Tal y como estaba previsto, la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia reiniciaron el quinto ciclo de diálogos de paz en Quito, Ecuador. Estas imágenes que conoció en exclusiva RPTV Noticias al interior de la casa Cachapamba, en la hacienda donde se adelantan los diálogos de paz, muestran el positivismo que hay de las dos delegaciones. Seguros de avanzar en la búsqueda de mecanismos que permitan desescalar la guerra y garantice la participación de la sociedad civil, se dio comienzo al quinto ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN en Quito, Ecuador. El optimismo de las dos delegaciones es evidente a la reanudación de los diálogos que fueron suspendidos el pasado 9 de enero. Según Aureliano Carbonell, Saludamos la decisión del presidente Santos de retornar a la mesa de conversaciones. La delegación del ELN, buena parte de la delegación ha estado todo este tiempo en Quito y ya en estos momentos está retornando Pablo Beltrán, miembro del comando central y jefe de la delegación, con el resto de compañeros que habían viajado a consultas. El encuentro de las dos delegaciones, tanto del gobierno como la guerrilla del ELN, fue puntual en la hacienda Cachapamba a las afueras de Quito. Tenemos confianza en el futuro, tenemos confianza en el avance del proceso. Nosotros esperamos que el país tenga buenas noticias. Vamos a trabajar dos puntos básicos en este ciclo, la participación de la sociedad y buscar un acuerdo del cese al fuego. Mejores condiciones que el que pactamos, ya el que arrancó el primero de octubre. Y según los delegados de los países garantes, hay un marcado optimismo para que se logre un nuevo cese al fuego. Las delegaciones extenderán este quinto ciclo por seis semanas más. En Pasto, Winston, Viracachapaba. Noticias RPTV.